Un gran paseo arbolado con zonas de descanso, un carril bici segregado en la mediana, un carril menos para tráfico rodado a cada lado de la calzada y aceras más anchas. Así es como lucirá la Avenida Navarra en su tramo entre Avenida Madrid y Paseo Calanda, tras la reforma integral que dará comienzo en el primer trimestre del año que viene. El proyecto, que cuenta con una inversión de casi 4,8 millones de euros, responde en gran medida a las demandas que los vecinos de la zona llevan haciendo durante años. Se ha realizado, junto en coordinación con servicios municipales de parques, un diseño en el cual se han tenido en cuenta las características de cada una de las aceras en la calle. Como sabrán, existe una diferencia notable de soleamiento entre unas y otras aceras. La idea es dotar de más seguridad y tranquilidad a los vecinos de Avenida Navarra, reducir el tráfico rodado y dar más espacio para recuperar la actividad comercial. Una actividad que retomará sus zonas de carga y descarga en las calles aledañas. Todo con un mismo objetivo, priorizar al peatón y la vegetación. Pasamos de tener una carretera del siglo XX a un paseo arbolado del siglo XXI, en el que el eje central de la calle van a ser los vecinos. El que los vecinos puedan disfrutar en zonas calmadas, en zonas arboladas, en zonas en las que la movilidad va a ser mucho más tranquila, mucho más silenciosa, mucho más segura. Y además vamos a pensar en la reactivación del comercio que también se verá beneficiado de esa ampliación de las aceras. Las asociaciones de vecinos de la zona se han mostrado ilusionadas con el inicio de este proyecto, aunque esperan que las siguientes fases también tengan el apoyo del consistorio. Por ahora, este primer tramo también contará con la renovación total de tuberías y alumbrado.